Hola a todos. El martes asume Hernán Lacunza como nuevo ministro de Economía. Obviamente todas las miradas van a estar puestas en la apertura de los mercados de ese día. Ahora, hablamos todo el tiempo de los mercados. ¿Quiénes son los mercados? ¿Qué piensan los tipos de nosotros? ¿Dejaron de confiar en la Argentina? ¿Qué esperan de Alberto? ¿Necesitan algunos personajes claros que aparezcan del lado del kirchnerismo como para saber qué puede pasar? Estuvimos en Wall Street, fuimos a buscar respuestas. Es gente que vos seguro no conocés, no son tipos populares, pero sí son tipos muy importantes ahí. Manejan fondos de inversión, mueven a diario miles de millones de dólares y mantienen muy bajo perfil. Son estos que ves ahí. Los vas a ver después entrevistados por nosotros. Fijate lo que piensan. El nerviosismo se apoderó el lunes de los mercados argentinos. Hay una caída de los bonos argentinos muy fuerte. El candidato presidencial Mauricio Macri dijo que la situación se debe al temor de los mercados internacionales. Demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. No tengo ningún poder para resolver esto. Es el presidente el que tiene que todo caso a ser. Es interesante que la gente analice los efectos y consecuencias de ese voto. Yo creo que al presidente no le creen ni la gente ni los mercados. El pesimismo llegó hasta Wall Street, donde los bonos del país sudamericano y las acciones de las empresas argentinas también se hundieron. ¿Dónde estarán los mercados? ¿Serán estos los mercados o serán los que están en estos edificios? Este toro es relativamente nuevo y surgió de una crisis en el año 89, de una crisis de los mercados. Nos preguntamos todo el tiempo quiénes son los mercados, pero seguro que los mercados no son estos turistas que le tocan las bolas al toro, pensando que con esto van a tener más suerte en este año financiero. Seguramente los mercados que representan mejor al toro están en este lugar, a donde en un segundo vamos a entrar. Esto es Wall Street. Cuando en los medios hablamos de los mercados, ¿quiénes son los mercados? Los mercados, bueno, los mercados de bonos, el mercado de tipo de cambio, son los mercados financieros, en donde el gobierno hay una dependencia para lograr financiamiento para el déficit fiscal. Se habla mucho de los mercados como que fuera algo ajeno, que no tiene nada que ver con nosotros. Ocurre mucho en muchos de nuestros países, ¿no? Somos víctimas inocentes de algo que nos hacen en otra parte del mundo. Cuando el lunes después de las PASO el dólar saltó a 60 pesos y las acciones argentinas se derrumbaron, todos dijeron lo hicieron los mercados. Sioban, Rob y Hans son algunas de las caras que manejan este mercado. Los mercados son muchas personas diferentes y todos los tipos de inversores. Investir en los mercados no es fácil. Yo llevo al menos 12 o 13 horas a día aquí en mi oficina viajando. Todo el gente de parte de inversiones trabajamos desde aquí. Entonces no tenemos oficinas separadas. El ambiente aquí es un poco más informal que en otras oficinas. Que en un banco, que... Claro, como más relajado. Espero que sí. ¿Esto es el desplazamiento? No. No, no, lo podemos hacer. Él no trabaja aquí. ¿Qué es eso? Vodka. ¿Quieres algo? Estoy trabajando, ¿sabes? ¿Estás trabajando? Sí. ¿Te hablas español? Un poquito. Un poquito. ¿Y esto que es común? Que así en el fondo si vos quieres tomarte un trago te tomas. Después de las cinco, sí. Después de las cinco. Sí. 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 Estamos en un bar típico de Manhattan. Como este hay un montón en Midtown, en Wall Street. Y son los lugares que eligen los hombres y mujeres del mercado para venir a tomar una cerveza después de las cinco de la tarde cuando cierran las operaciones. Acabe de tocar la campana que da la apertura del mercado financiero acá en la bolsa de New York. Todas estas pantallas que hasta recién estaban quietas ahora empezaron a moverse. ¿Cómo fue la locura de la semana pasada donde las empresas bajaron 50%? O sea, fue... Fue una locura. La gente anticipó una dificultad importante en caso de que Alberto Fernández llegue al gobierno. Y el mercado se tranquilizó el miércoles a partir de que el mismo Alberto Fernández conversó con Macri. Con Macri por teléfono. Y mandó a un emisario en particular a tranquilizar a los mercados. Y hizo una muy buena tarea de transmitir tranquilidad. El emisario fue Álvarez Agis. Ah. Y el mismo Álvarez Agis por la tarde hizo una conferencia en Buenos Aires que ha circulado mucho por YouTube y todo el mundo lo ha visto. Y fue muy tranquilizadora. Los que estén diciendo este es el default de 2001, agarren un vaso, un lápiz, una hoja y fíjense si pueden hacer una O. Entonces, ¿por qué estamos hablando de default? Porque estamos locos. Literalmente. Porque el mercado dice, la plata la tienen, pero están locos. Mirá, el tipo gana, el presidente no lo llama. El presidente lo llama, el otro no lo atiende. El otro lo atiende, el presidente no contesta. Estamos locos. Esta es Park Avenue. De alguna manera como una segunda Wall Street o moderna Wall Street. Estamos en el corazón de Manhattan. Y a este lugar es donde se han mudado en los últimos años los distintos grupos de inversores. En la mayoría de estos edificios funcionan oficinas donde a esta hora los hombres y mujeres del mercado deciden cómo, cuándo y dónde invertir su dinero. José María, ¿cómo es tu trabajo en el mundo financiero? Sí, mi trabajo es principalmente el de asesorar a algunos de los principales fondos de inversión de los Estados Unidos, de Europa. Es algo que ya venimos haciendo desde hace más de 20 años. Asesoramos a los principales fondos en identificar ese tipo de oportunidades en mercados globales, pero principalmente en mercados emergentes. Y dentro de eso las situaciones de crisis son muy importantes porque ofrecen oportunidades únicas para obtener grandes rendimientos. Vamos a entrar a este edificio de la calle Madison porque acá funciona Greylock Capital. Nos va a recibir su CEO, Hans Hume, que sabe mucho de mercados y de Argentina. ¿Esto qué es? El meeting room. Meeting conference room. Sala de conferencia. Sala de conferencias. Acá se juntan, discuten. Sí, reuniones. Qué inversiones hacen. Sí, reuniones con clientes, con los bancos, sí. Acá se deciden cosas, pasan cosas. Pasan cosas, sí. ¿Qué opinas sobre la situación actual de Argentina? Complicado. La reacción del mercado era tan severa. Parece que la mayoría de los inversores emergentes fueron probablemente invertidos en Argentina. La situación actual es muy difícil. No creo que el mercado estaba listo para lo que ha sucedido con Argentina. Ahora, no creo que es la culpa de la gente argentina. El mercado no está miedo, es traumatizado. ¿Esto es el golf course en tu oficio? Bueno, está en el terraso, sí. ¿Qué representan las flas? ¿Qué representan las flas? Argentina, Belize, Mozambique, Grecia, Venezuela, Barbados, todos los países donde trabajamos en la restructuración. Son lugares donde trabajaron reestructurando deuda. Sí. Y vamos a cambiar la de Argentina, pero ahora... Hay una pregunta que es eterna en la Argentina y que se repite todo el tiempo. ¿Qué piensan de nosotros? Como si todo el mundo tuviera algo que pensar sobre los argentinos, pero apenas un turista llega y se le preguntan qué piensa la Argentina. Sin embargo, estos días la pregunta respecto de qué piensan de nosotros tuvo como nunca antes un correlato económico. ¿Cómo nos ven? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué creen que podemos llegar a hacer? ¿De qué manera somos imprevisibles? Son algunas de las preguntas que nos trajeron, por ejemplo, acá, a la bolsa de Nueva York. ¿Le creen a Argentina? Depende de la gobernabilidad. Argentina es un país bien hermoso, pero el problema es que tenemos un crisis económico. Todavía no hemos logrado la reforma necesaria y no estamos en un equilibrio en el contexto de crecimiento y inflación. Y tenemos que buscar un superávit fiscal para llegar a este intercambio ideal para Argentina y todavía no estamos. Y tenemos algunas elecciones en octubre que son muy difíciles porque hay mucha incertidumbre de los candidatos y sus plataformas económicas. Es decir, entiendo que en Argentina se habla mucho de cómo nos ven los mercados, por qué los mercados hacen esto, por qué los mercados hacen esto, como que fuera algo que los mercados le hacen a Argentina. Pero me parece también interesante notar que los propios argentinos votan con la divisa, ¿verdad? Así es todo el salón. Acá están lo que llaman los traders, que son los corredores financieros, que de un momento a otro van invirtiendo millones y millones de dólares. Mirá, por ejemplo, si vemos estas pantallas, las iniciales son las acciones que están cotizando y hoy está casi todo verde. Sería un buen día para los mercados aquí en New York. Y en esas pantallas de ahí vemos todas las cotizaciones. Sigue también del otro lado. Son las dos pantallas que marcan cómo están los mercados del mundo. La Bolsa de New York. Conociendo vos muy bien el ambiente acá, frente a la palabra Argentina, ¿cuál es la primera asociación que alguien en los bancos o en las agencias hace? Enorme inestabilidad. Inestabilidad. Oportunidad infinita con enorme inestabilidad. Es decir, la gente que habla de Argentina, lo primero que se plantea, dice, ¿cómo puede ser que ese país sea lo que es? E inmediatamente te dicen qué inestabilidad que tienen. Entonces, es este combo de que es un país que podría ser tan rico y tan eficiente, pero al mismo tiempo tiene esa enorme inestabilidad que lo lleva a la pobreza sostenida y a una decadencia de décadas. Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando. Siempre arreglamos los problemas que otros generaron. Una vez más, vamos a arreglar los problemas que otros generaron. Lo importante es cómo definirse una administración del candidato Fernández. Eso es lo importante. Y es difícil definir porque tenemos varias facciones dentro de la coalición. Tenemos alguien como Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy difícil definir quién es... ¿Cuál es la línea que va a triunfar? Sí. Ya con el paso, el candidato Fernández tiene una ventaja muy amplia. Ya es popularidad. Ya hay apoyo muy fuerte para Fernández. Y no hay mucha definición en qué es lo que quiere hacer. En qué quiere hacer. Sí. Lo bahizo a Alberto Fernández. Realmente ya sabes Alberto Fernández. Mi impresión era que él era realmente pragmático en alguna forma. Probablemente no se describiera de él como un economista clásico, pero muy pocos líderes de los países son. ¿Cuál es tu opinión sobre el equipo económico de Alberto Fernández? La sensación esta semana que está queriendo transmitir el fernandismo por llamarlo de alguna forma es que es una especie de neomenemismo es un gobierno reformista, peronista que sabe usar mejor el poder a lo mejor que lo que era Macri que cambiemos que es un gobierno que va a gobernar con el apoyo de los gobernadores y que además van a ser reformistas entonces ese es el mensaje que están transmitiendo esta semana pero esa es la mitad de la fórmula de la otra mitad de la fórmula cuando Cristina habla, transmite una sensación bastante diferente entonces esa sensación diferente la gente no termina de ponerse de acuerdo de que lado estamos Ahora también es cierto que Cristina siempre pagó excepto en el 2014 que no pagó el que dejó de pagar fue Axel Kicillof y patró el tablero por orden de Cristina entonces pagó pero no pagó Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarnos en este momento difícil pero antes de comentar las medidas en detalle quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes ¿Cómo evalúan la gestión económica de Macri estos tres años? Es difícil, ¿no? porque había muchas etapas empezamos con gradualismo después una situación más moderada y después paquetazo La realidad es que era muy difícil resolver los problemas que heredó el macrismo no se hizo todo lo bien que hacía falta hacerlo ¿Los mercados ya le soltaron la mano a Macri? No, los mercados no le han soltado la mano a Macri de hecho creo que lo han acompañado de una manera muy importante pero los mercados al final es un error pensar que tienen un partidismo que tienen una manera de quiero a este o al otro Los mercados lo único que buscan es evaluar oportunidades para comprar, que eso es lo que más le sirve al país o para vender, que le sirve muy bien a los mercados porque también hacen mucho dinero hubo inversionistas que en la última semana hicieron mucho dinero también ¿Vos pensás que estamos cerca de un default? Yo creo que Argentina no está tan cerca de un default como los mercados creen que Argentina está ¿Y por qué los mercados creen eso? Yo creo que los mercados están muy preocupados por algunas declaraciones políticas que ha habido Ok, como parte de la campaña Como parte de una campaña que tiene más que ver con la cuestión política y con la realidad económica propiamente dicha Gane quien gane el problema con el Fondo Monetario va a existir Sí, bueno, tiene que repagar y además es algo de confianza tiene que mostrar que hay un programa coherente y hay asistencia técnico y financiero por parte del Fondo Monetario Si hay un rechazo le dará un señal bastante negativo que no hay un plan y no hay un plan coherente y habrá mucho estrés en el mercado financiero y eso es complicado por la economía real en el contexto de la debilidad del tipo de cambio ¿Do you think there is any possibility that Argentina goes to a default? I mean, do I think there is a possibility? Absolutely Argentina borrowed a lot of money in a short period of time and given the fact that there isn't a lot of evidence of growth in the economy it's going to be difficult to sort of manage the economy in a way that they can service the debt Estamos en Connecticut a una hora de la ciudad de Nueva York Muchos de los hombres del mercado eligen este lugar para vivir no solo por su calidad de vida sino también porque acá pagan menos impuestos incluso muchos de ellos tienen oficinas dentro de sus casas porque claro, cuando cierran los mercados acá empiezan a operar en los mercados del resto del mundo ¿Dónde estamos ahora? We're in South Norwalk, Connecticut We're about an hour outside New York City ¿You run your company here? Yes, I started my company 20 years ago We have 60 people here in Connecticut We have offices in Tokyo in Washington, D.C. Had one a few years ago in Argentina Have you ever worked with Argentina? Very closely, I've actually traveled to Argentina 40 times 40 times? Since 1990, yes So I came to Argentina right before the convertibility plan of Cavallo in 1991 This is my office here We have a number of screens here as well as at my desk I can sit here for meetings I have a little bit of workout facilities I have a lot of pictures of my family It's a comfortable office I look out at some nice buildings The shark? What's the meaning? The shark is that the markets You've got to be tough because the markets are like sharks And so you've got to be careful But you know we like the bull Especially the green bull But we realize it's not to Green is for dollars? Green is for good, up Red is down and green is up Oh yeah So this is our trading desk And we have a 24-hour trading desk This is the New York team And then we have a team that comes in for London And then Asia with the empty desks On the other side there So we're here 24 hours a day Watching what's happening in the markets globally now What do you do when the markets close? Well the market really never closes for me Except for on Friday night at 5 o'clock And then reopens back Sunday at 6 Because you have investments in America In Asia, in Europe Yes, Middle East, globally For you the markets never close Never close How is your daily life? What time do you wake up? What do you do? I get up usually around 6.30 I usually go to bed about midnight And I get woken up one or twice Once or twice or more In the middle of the night The call comes at 2.45 No matter what Because that's when Asia is closing And Europe is opening So I hope to get that 3-hour rim sleep From 12 to 3 And then I'll be okay Of course we got all our steel from Pittsburgh From Pittsburgh, yes This is an old bridge A piece of an old bridge in Pittsburgh You know, Pittsburgh has more bridges Than any city in the world Including Venice Well, the markets definitely have realized That there's been one crisis After another in Argentina But there's been periods Of pretty good success as well And, you know, I think the first Couple of years of mockery Was very successful And I think if he gets another four years He'll turn this thing around In Argentina Along with Brazil and Chile The Argentine people The Argentine businessmen And the markets Felt now that Fernandez And Cristina's ticket would win Fearful of default Because they don't know What the policies are going to be If they're the policies of the past Then Argentina's going to go To a major crisis This is the reason And the main reason Is not because of Roberto Fernandez The main reason Is because Cristina Kirchner Is on the ticket Lo difícil para el peronismo Es cómo se puede redefinir 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 La receta económica Y renombrar hostilidad Eso es lo difícil Porque la mayoría de la población Había rechazado Este plan económico Y el plan De presidente Macri Eso es el desafío De Fernandez Si tú no haces reformas El mercado Por más que te acompañe Te va a acompañar Para especular Y obviamente beneficiarse De grandes tasas En un periodo corto Eso no le sirve A la Argentina La Argentina Lo que necesita Es flujo de capital Sobre todo Inversión directa real Que fortalezca El crecimiento económico Nadie puede crecer Sin inversión ¿Se debe aprender De acudir One of the things you learn the hard way in our investment world is you can't be afraid about anything. You just manage things as they come. What do you think the markets fear the most about Argentina? I think the markets fear closing the economy, closing the exchange market, really significant populist measures that would take Argentina back many, many years. But I think that Argentina is ready for moderation and ready for reasonable policies under either candidate. Lo que veías ahí en los mercados es básicamente gente muy preparada, común, con hábitos comunes, con números que deciden la suerte de los países, a partir de recortes, de algunas declaraciones y básicamente de psicología, de confianza o no confianza. Acá no hay partidismos, no es que los mercados sean de un lugar o del otro, los mercados hacen negocios y hacen negocios en países destruidos también. Tampoco necesitan un país próspero para hacer negocios. Quizá en los países destruidos hacen más negocios todavía. Ahora el gobierno enfrenta varios desafíos. El fantasma del default aparece todo el tiempo en lo que hablábamos en Nueva York. El tema de la gobernabilidad, una duda que se está dando acá en Buenos Aires y la carrera electoral. Pero se sube también otra historia, que es la posible rebelión de los gobernadores del PJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!